Muy contentos de que nuestro club municipal de Presidente Derqui reciba la Copa Potrero con la posibilidad de que equipos de toda la Argentina vengan a participar a jugar al fútbol en nuestro club municipal, con jugadores reconocidos, con campeones del mundo. Para nosotros es muy importante seguir fomentando el deporte, acompañando a nuestros clubes de barrio y eventos como este, donde hay más de 40 equipos inscritos en toda la Argentina porque estamos convencidos que los valores que se transmiten a partir de deportes construyen una mejor sociedad y una Argentina mejor. ¡Gracias!